Luego de las grandes ventas de Boca que sucedió el día de hoy entre Basque, Varela, chicos, Boca necesita un delantero. Y chicos, Boca ya está negociando por Diego Valoyes. Sí, se está hablando mucho de Valoyes, sí, hacemos intercambio por estos jugadores, los juveniles, sí, está hablando mucho. Pero chicos, desde Colombia, o sea, sabemos que es colombiano, desde Colombia dicen que Valoyes, Boca estaría interesado a pagar una cláusula de 8 millones por Valoyes. Y no contaría un puesto de entranjero, eso es importante, ¿por qué? Porque si tenemos mucho entranjero no podemos traer a Cavani. Así que me gusta, chicos, me gusta. Boca le dan como que probablemente que sí, o sea, que Valoyes pueda jugar en Boca, es lo más probable que pase, chicos. Es una gran noticia, Valoyes me gusta. Lo único malo, chicos, es que... 8 millones, loco. Bueno, chicos, necesitamos un Valoyes ahí porque de ese lado no tenemos a Langoni, boludo, Langoni se ha lesionado y no tenemos a los delanteros derechos, amigos. No tenemos a los delanteros derechos, amigos, ¿qué es la puta?